Estoy aquí, L, cuidado, eh, que la liamos ¿Vale? 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 ¿Puedo golpearte, por favor? Eh, no pido tanto ¡Oh! Una quita de medio, que vamos a liarla Este, lo rompemos, lo rompemos No, no, que lo rompemos, me da igual Pues, por favor Encima XL, ¿sabes? Encima piso XL Que... O sea, me va a salir ya, bueno, da igual lo del XL realmente Pero me va a salir ya en todos Pero cuánta vida tienes, hijo de puta Pero cuánta vida tienes, mamonazo Hombre, y una llave Eso está bien también Huele a Brinson, huele a Cosas ricas, eh Huele a que me falta Un poquito de daño todavía, pero bueno Lo que se nota Al tener el dañito ese extra Para matar a ciertos enemigos de un golpe Se nota muchísimo, tío Hostia Money, eh No me convence Se vienen cositas Se vienen cositas, chicos Vamos a ver qué hay aquí Aunque no vaya a pillar nada Pues... No es tontería Bueno El atrapasoño no es malo Oh, oh Como odio Como odio A ver si me dan algo con algo de daño, tío O velocidad o lo que sea Eh, ¿en serio? No me va a servir para nada la llave aquí Pero bueno Vamos a ir ya por el jefe No por nada, sino para poder rolearlo De la sala de demonios Por favor, no me matéis Espérate que ahora mismo no voy a poder A que me matan todavía, tío Bueno Bueno, me va a servir la llave Supongo para abrir gratis El downpower Pero... Prefiero pillar vida La hemos liado No he calculado, tío Que me iba a hacer el puto lío del bicho ¿Qué hace el atrapasueño? Al principio de cada piso Te dice que te va a tocar En ese piso En la sala del tesoro y tal Voy a morir No me hace puta gracia esto Por favor, algo de vida Solo pido un poquito de dignidad Para mi persona, tío Nah, voy a morir aquí Esta gente me rodea súper fácil Porque soy mongolo No está mal, no, no El atrapasueño está bien Pero no tengo dinero para comprar ¿What? No tengo dinero para comprarlo Voy a comprar vida Voy a comprar vida Que la liamos En la tienda Supongo que me voy a pillar El spider bite Porque... Los jumpers Están bien también Los jumper cables Revienta cacas Es por el salón da Sí, hombre Más que vaya viendo Hostia Pues mira Esto está bien Hostia Ojo, eh Ojo, eh Mercado negro Mercado negro Bueno, esta sí La podéis ver aquí Ya la he visto A ver La mantita La mantita está bien ¿Me pillo la mantita? La mantita da vida, ¿no? El resto no me interesa Nada Podría rolear Pero tampoco es Que digas tú Que es una... Esto no se las puede dar gratis Las llaves, ¿no? La mantita me la pillo ¿Qué más daba la mantita? Que me acuerde ¿Pero eso sí? ¿Vean a entry de boss room? Ah, vale Sí, 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 sí El holy mantle Básicamente Sí, sí, sí Cura todo El holy mantle Que es lo importante No, ahora todo lo que da vida Curaba vida también, que eso está muy bien Eh, hostia, que era esto Esto es lo que, esto es del Repentance, no me acuerdo Me lo he cogido, y esto es lo de La Mucorstrile, Niki, Sixi Eh sí, esto es Giant Cell Britain, you take damage, a tiny Isaac Familia will spawn, which follows you in shoots Cuando te hacen daño, sale un Isaac pequeñito De mini Isaacs, stay with you between floors But can die, it's too much damage Máximo número de mini Isaacs, Sixi Mmm, vale Mmm, ok Me voy a llevar los dos ítems Microfrens, esto es cuando me hacen daño, las cartas son un buen ítem Mmm, no es tan mal, a ver Pero tampoco, no me voy a gastar No voy a gastar más vida en eso Que es que pensemos que ahora hay pactos con el diablo Coño, los necesito para eso Más importante, sinceramente, me lo parece a mí Atento, lo que voy a hacer ahora con el Lace of Spades No, este no era el plan Por cierto, puta mierda el cubo de carne aquí Pero bueno, vamos a ver si lo rerolleo luego Es que quiero hacer una cosa con el Lace of Spades Que es esperar a ver si me sale el Duke of Flies o algo así Por cierto, estaría bien que no me hiciese nadie daño Porque me limitaría un pacto si me hiciesen daño ahora Me jodería un poco un pacto Ah, pues ya está Oh, el Holy Mantle, es verdad De Blanket Tengo una mierda de lágrimas, pero bueno Puedes morirte ya, gracias Vale, el trozo del cubo de carne Uff Paso Los stats que tengo, ¿sabes? Que puta mierda Dalta faño Tu 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 Dalta faño Tu 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 Ha retrasado un montón el disparo, ¿no? Si, cuando está ralentizado Como que ni dispara O sea, no es que ralentice Es que no dispara directamente ¡Va mona! Hace eso siempre cuando está A mitad de vida, ¿verdad? Y luego hace directamente El que saca veneno Puede morirse ¿Puedo no fallar todos los putos ataques? Si creo que ahora hace el de él No lo sé Siete horas para vencerlo Es que no quiero que me haga daño, tío Puede alterar mucho El futuro de la partida Si me hace Cuenta la mierda Pues tengo un mini Isaac Tonto, ¿ahora qué? Míralo, está chiquito Está bien, ¿no? Míralo, míralo como ataca Vale, la comida Me viene de puta madre Vale, ahí está Puta mierda Sigue estando roto, obviamente Da igual O sea Vale, un segundito Que tengo una notificación de Uber Eats Veamos a ver si me han cancelado el pedido Vale, están preparando Menos mal Se nota un montón Que he abierto la ventana Porque ya no me estoy muriendo De calor ¿Volvemos a intentar Coger las cartas abajo? Yo creo que no Porque me van a salir Me van a salir Pactos todos los pisos Entonces directamente Pues nos quedamos así Y ya está Rico brimstone, ¿eh? Vale, vamos a ver Que tenemos el siguiente piso Lo he cogido todo este piso ¿Cuál es tu plan de hoy para el directo? Seguir jugando un par de horas más Me quedaran todavía Vale, tengo que recargar la pulsera Esto es humo Ya recargar la pulsera Eso El cubo de carne Eso por el cubo Dios, no lo he cogido Es verdad Me cago en mi vida Bueno, no pasa nada Es una mierda el cubo de carne No lo quería Igualmente Aquí está el espejo ¿Quién quiere un cubo de carne de mierda Teniendo un brimstone, ¿sabes? Cubo de carne es para débiles Pues sí que se nota Que hace menos dañito, ¿eh? Bueno, hace menos tics Sí, básicamente Ahora pillaremos igualmente Pues muy bien Pues dame más veces Es que me van a matar Es como si yo estuviera viendo Que me van a matar, ¿sabes? Como si estuviera viendo Que me van a matar ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es eso, tío? Quints Cada vez que muere un enemigo Un familiar random Spawnea donde lo ha matado Para el resto de la habitación El familiar no se puede mover Pero continúa haciendo Sus habilidades normales Algunos de los pasillos familiares Bla, 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 bla No sé No está tanto hecho Voy a coger esto Libra Vaya putada, creo Bueno, a ver Disparo ultra rápido Ahora mismo Pero creo que es Una putada Lo que me acaba de pasar Porque Nada, voy a morir, ¿eh? A ver, lo cargo súper rápido Eso está muy bien Pero necesito vida Básicamente necesito vida Y no tengo vidas extra Tengo un montón de bichitos Que persiguen Que eso está gracioso Pero Qué putada tienda Sí, pero la tienda Estaba aquí arriba No, ¿verdad? Sí, sí, estaba aquí Vale, el pokeo Me puedo pillar Me puedo pillar batería Me voy a pillar esto Bastante bien Bastante worth Pues no Hay que buscar Las piedras marcadas Hay que ir reventando Los fuegos y tal Todo lo que pueda Hay que tener Mucho cuidado, tío ¡Sí, hombre! Que estén todos los saquitos Sí, los saquitos Siempre están súper bien Oh, yes Se le van a tener Más vida máxima Sí, soy Sinceramente Ah, y me falta daño Pero Tampoco pasa nada, ¿sabes? Como me he reventado Todos los bichitos chicos Esto Hasta daña Encima pa' dar por culo ¿Sabes? ¡Buf! Que te jodan El tempo de este jefe Es una locura Pero bueno, bien Hásele bien, hásele bien We would Estamos de puta madre Voy a estar muy pendiente Del mohel Por si me avisan de repente Que me voy a comer un mojón Pero Buena sala Con nada Hay un montón de corazones sueltos Pero lo más que no tengo apenas vida máxima, tío ¿Vamos a poder hacer pacto en este piso? No lo sé No creo Pero bueno Vamos a intentarlo ¿En serio? ¿Tú otra vez? A ver, aquí tengo Lo bueno es que aquí tengo el Holy Mantle Eso siempre está guay Y no sé si en el siguiente piso tendré dos cargas del Holy Mantle Por el tema Este Holy Mantle más La Blanket No sé si aplican uno encima de otro Divorce Papers O sea, pero no Esto está bien Por el Esto está muy bien Vale, la La sala de demonios no debería irse de ahí En ningún momento Vale, a ver Podemos liarla muy parda Sin querer ¿Vale, chicos? El plan es no liarla muy parda Obviamente No puedo Me cago en la madre que me parió Vamos a intentar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver Está muy de puta madre La cruz Ahora hay que intentar pillar dos corazones azules como sea La liamos Básicamente la liamos Vamos a buscar rocas marcadas No hay No, es que se lia parda Se lia parda Porque es ya volar Y el Princeton y todo Soy Milka parece Para que yo no soy Mil Hijo de puta Vaya Trolito Soy Milka ahora ¿Sabes? Consigue corazones Ya, ya sé Voy a entrar aquí Creo Pues no ha sido tampoco Super World Me quedo igual Digo A lo mejor aparecían más Con suerte ¿Sabes? Vamos a reventar cosas Igualmente Yo creo que en el siguiente piso Puede haber suerte O sea, en el siguiente piso En el... Vale Bien Libra Genio Ah, de verdad Me va a subir todos los stats Bueno Tampoco pasa nada Eh... ¿Dónde está el fuego blanco? Sería para 10 sin necesitar Soy Milka y luego morir Ya, ya, ya No me acordaba de Soy Milka ¿Dónde está el fuego blanco? En la sala de pregos, ¿no? Vale ¿Por aquí hay algo que pueda coger volando? No veo ninguna roca marcada, ¿no? Bueno, sí, ahora tendré doble jolimante o algo así ¿Me puede salir sala de demonio en el piso espejo si tengo...? Creo que estoy yendo para donde no es... No lo sé, no No, y ahora es para la izquierda full, claro Es que no me acuerdo dónde está lo del tesoro Pero bueno, yo voy a dar vuelta y lo voy a limpiar todo igual, creo Ahí está Ahora podría hacer pacto gratis Me va a salir otro pacto, creo, ¿eh? Claro, como soy de Lost No sé si puedo No sé si puedo o cuenta mi vida Hostia, estaría muy roto Sinceramente, estaría absolutamente roto Pero absurdamente roto, ¿eh? Me cago en vuestra puta madre No me mates, no me matéis No me matéis ahora, no me matéis ahora Porque, eh... Pongo una bomba aquí y llega a los dos fuegos Es... No ha servido mucho No me acuerdo dónde estaba el jefe, ¿eh? Ahí está bien, ¿no, amigo? En la tienda, nada Tendrá la misma sala No lo sé Sinceramente, ¿es una roca marcada? No No lo sé si debería tener la misma sala Vale, ahora para dónde era, tío No me acuerdo si era más para acá Creo que sí Y ahora para abajo, ¿no? Buena Ahora voy a pillar algo en la tienda Es que no me acuerdo si había algo interesante en la tienda Mucha llave Mucho ¿Qué pasa si bajas al sótano? ¿Cómo? Cuando eres Gasparin ¿Qué coño es Gasparin, amigo? El fantasma A ver, está facilito Yo me acuerdo que este jefe me costaba en Antiverso al principio En verdad, esto es fácil Tiene un patrón muy sencillo También es verdad, obviamente, que ahora mismo con un juego muy con el Brinson Puede estar más fácil, pero... No, no sale sala De todas formas, me viene de puta madre esto, ¿eh? Viene muy de puta madre el HP Up Si no... Aro, aro, es que ahora voy a hacer el pacto de volar Es que voy a pillar el vuelo O sea, eso está roto Lo que no sé si voy a poder pillar la segunda parte del cuchillo, tío Vamos a dejar aquí un segundo No hay nada esta vez No sé si puede haber cosas en... No lo sé Hombre, la segunda parte del cuchillo, obviamente, me molaría pillarla Que quiero pillarla, pero... Que había en la tienda, que no me acuerdo, voy a mirar Vale, el PokeGo Pero no me voy a pillar el PokeGo Pero esta carta sí me la voy a pillar Ace of Clubs Me viene de puta madre Sinceramente Por cierto, fijaos que se me ha quedado pillada La bomba dorada, ¿eh? Qué guapo los reflejos, tío Del suelo Estas sales que ya me la he hecho He lanzado el Squeezy Obviamente es que esto está mega roto ¿Me renta morir luego? No lo sé Bueno, vamos a guardar la vida extra que tengo Va, volar Y más stats, ¿sabes? De todo, me da un poquito de todo A volar, gente ¡Por fin vuelo, tío! ¿Puedo hacer... ¿Puedo gastar todos los corazones que tengo para hacer un pacto? Sí, ¿no? Por lo menos, eso sí podré ¿Esto es un dado? ¡Mega buena! Vale, llaves no me interesan tantas Voy a transformarlo todo en bombas, creo Las minibaterías no están mal A ver, es que necesito bombas, no tengo Nunca se sabe ¿Para dónde coño he disparado? ¡Tu puta madre! Estoy irregular de vida De hecho, es que estoy por matarme, ¿eh? Quizá me rente morir Sí Bueno, stats, ¿sabes? Que acabo de pillar Vale, ahora por favor no mueras otra vez, Alberto ¿Nerfeito a Brimstone? Guay, pero sigo estando fuertecillo Que eso siempre mola Vale, si salgo de ahí me voy a hacer daño No sé por qué siguen Palabras prohibiéndose Tengo que quitar El automode es una puta mierda, tío Tengo que quitarlo porque no veas Coñazo Volar es lo mejor Me cargé la runa negra Sí, me cargé la runa negra No la quería ¿Tiene algún problema? No lo puedo creer No, me lo puedo de creer Uf, necesito vida roja ya Vale, las bombas no las quiero, obviamente Esto es una mierda Uh, está gracioso Ahora mismo me falta vida, prácticamente Es que tengo un montón de corazones rojos por ahí tirados Pero no tengo vida Necesito vida máxima y todo, tío ¿Eso me ha dado en serio? Real que me acaba de dar esa puta mierda Bueno, hay una batería ahí que me viene bien Diplopia Pero Diplopia no lo quiero, tío Oh, sí Bueno, Diplopia me viene bien Sí, me la llevo y hago gratis El pasto del diablo de ahora, coño Me la llevo, hago gratis Mi pasto del diablo ¿Sabes? De lo que me salga la sala del demonio Y luego vuelvo a por el dado No voy a ser tonto Ahora lo que cinta para Conjointed Y al igual que todos los familiares Con forma de efecto Pues eso está bien Más fácil pillar el conjointed, supongo Cago en tu puta madre, tío Dos veces más dados Muy bien Pues nada No me matéis, por favor Que me pille un rebote Que te cagas Queda por uno vivo Casi me da Sí, hombre Más gordo Más gordo el amigo ¿Sabes? La forma en la que necesito vida Ya ¿Qué os parece? Uf Su puta madre Con cuidado Con cuidado Ah, bueno Las puedo reventar ya ¡Uh! Si las puedo reventar ya Está por re bien todo Y fuera Ahí fallado Fallado el disparito Pues no tenía que haberlo hecho así Bueno, voy a intentar matar al jefe rápido Sin que me la lie Porque podemos perder aquí Esperemos no liarla Ay, vengan, te hefe fácil No Se vino Coño Uff Vale, bien Bien Bien, 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 bien De puta madre Vale, me ha llevado el cambio Un concepto gratis Me ha llevado los dos gratis básicamente Y ahora voy No, 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 no De hecho Ojo, eh Ojo al dato Ojo al dato, eh Ganado de la sala Se queda abierta Ya, ya, ya Conseguir contenido de recordación rojo Es más complicado que antes O es mi idea Estuve cinco pisos con un contenido de beta Y me tuve que pasar el juego sin recibir daño Eh, no sé si es más difícil Tanto No sé si es tanto El que sea más difícil Como que, espérate Como que el modo difícil Lo han puesto más difícil Yo creo que en el modo normal No será tan jodido Vamos que se puede ganar Se puede, se puede Sí, se puede, amigos Hombre, que se puede Se viene la liada parda, eh Porque de los ítems esos varios me pueden dar vida Que puedo usar para comprar más ítems Espérate Por favor, no la liemos aquí ahora Uy Qué puto grande es el piso Podría Deja de salirme las maldiciones Es que ahora creo que siempre salen maldiciones Vamos, Abaddon Abaddon está nerfeado, eh Abaddon ya no da tanta vida The pack The pack está muy bien Todo lo que me dé stats Está guay Porque al final Los stats son Son para todos ¿Sabes? Que tengo libras Vale, esto es la polla Pero, vale Esta no me sirve de mucho Necesito un ítem Moni igual a pago Es buenísima Moni igual a pago Es buenísima con lo que llevo Me la llevo Ahora, el usable este El usable este Mejora el brimstone, ¿no? En este piso Yo creo que ninguno son muy buenos La corona no está mal Pero voy a buscar exacto Voy a buscar cargas Muy buena sala esta, tú Es que moni igual a pago Me viene muy bien Porque estoy pidiendo Un montón de dinero Eso soy capaz De recargar el dado Si no hubiese roleado Las carguitas Aquellas chicas que había A ver, me puedo hacer La sala de desafío Que eso son tres cargas Encontrar un par de salas más Sería, ¿no? Se puede, se puede Que a un dios No voy tampoco mal mal de vida Es que mani igual a power Es muy buena con lo que llevo Así que de puta madre Oda Shadow Ahora no puede tener vida roja ¿Cómo? ¿En serio? Buena Pues no me matéis Por favor Pues a lo mejor Me tendría despido El cambio en conceptión Para que me diesen un darbum ¿Sabes? Puedo no morirme Gracias No paro de soltar vida roja Me cago en la hostia Tío, no paro de soltar vida roja Y me van a matar Con toda esa vida Que hay por ahí tirada Y no me la puedo coger Seguro que No se puede coger vida roja Es que no me ha tocado nada De contenido de corazón Entonces no sé qué decirte Me falta una sala Tío, por hacerme ¿Me vas a decir Que no voy a poder Por una sala de mierda? A ver, puedo entrar aquí ¡No! Vale, me voy a quedar A medio corazón Pero es que I think it's worth it Es Blue Baby El que no puede pillar Es Blue Baby El que no puede pillar Corazón en rojo, eh Que cada contra de dos Que pillas Se convierte en un azul No sé si os estoy haciendo El puto lío O qué coño pasa Imagina, es que ahora Me pincho con algo Y muero Vale, ya está Del tirón Del tirón, ako Ah, pues no puedo pillar Corazón en rojo Tenía razón Ocular Rift ¿Qué coño era? Ocular Rift Ocular El Ocruz Rift Pero es que no cae en el suelo O sea que no hace No hace sinergia No hace sinergia Sí, era el Ocruz Rift Pero no hace sinergia Bueno, por lo menos Ahora tengo nueve vidas Que está bien Así que nos vamos de piso Dejen de cagármelo No debería hacer sinergia ¿No? Porque es cuando toca en el suelo Pero es que Vamos a probar igualmente Hostia, qué buena Sí, sí funciona Sí funciona Sí funciona Sí funciona Sí que funciona Pues al carajo Amigos A comer Me da Está cerca Vamos un poco de vida Ya está Es que es eso tío Una biblia satánica Mierda así Mierda guapa Sabes Bueno El Ocruz Rift Está bastante bien Así en general No me hace daño a mí No, no debería Es que me está saliendo Un montón de vida roja Y no puedo pillarla Lo cual Pues no da risa ¿Sales o...? Creo que no nos vamos a hacer La carreta No nos vamos a hacer Nos vamos a pasar el juego Tal cual tío Siento mucho Es que no puedo hacerme a mamá Tío Con esta vida No me la puedo jugar No me la puedo jugar Tío Me va a matar Voy súper bien Y ahora es justo Cuando no puedo hacerlo Tío Es que necesito más vida Si tuviese 4 o 5 corazones Lo haría Pero tal como voy Es una puta locura Vamos a ver si este No me la lía Es que el problema es eso Que no No me afecta a Guppy Que da igual Da igual lo que lleve Que me va Que me va a matar igual ¿Sabes? Entonces es como ¿Qué hago? Oye, ¿mi comida? ¿Por dónde va todo esto? Voy a pausar Todavía no ha salido mi comida Eh... Verás tú ¿Cómo se nota El cambio de temperatura Desde que he abierto la ventana Que no me estoy muriendo Por lo menos Bastante bien El Oculus Rift Creo que ya Ya una oleada Ah, y se me olvidaba Que tenía el blanque Hostia, buena esa Vamos a ver los pactos De ahora también Que yo que sé Pueden ser tochos Ah, pero no los voy a poder hacer ¿Verdad? Vale Eh... ¿Dónde está la sala? Ahí Es una puta mierda Duality es buenísimo Pero no lo puedo coger Voy a pillar esto Que me mola Vamos a matar ¿No? Ah, lo puedo abrir de gratis Con... ¿Pero puedo darle los dos golpes O no puedo dar los dos golpes? Es lo que me importa a mí Sí, vale Porque ahora me da los corazones azules Y no negros Cabrones Vale, ahora Si no vas a hacer la careta No vayas al mausoleo Es verdad Ya ¿Qué quiero hacerla, tío? ¿Por qué eres Blue Baby? No soy Blue Baby Soy Dark Judas, ¿no? Supone que soy Dark Judas ¿Dark Judas se transformará en Blue Baby o qué? ¿No es Judas ya? Pues no da risa La verdad No, no la cagues Es que no es cagarla, tío Es que quiero hacerme a The Witness Pero, tío Cómeme los cojones Es que quiero hacer a The Witness No puedo hacerme a The Witness De otra forma ¿Qué coño hago, tío? Entra aquí Vale Eso está bene Esto no da vida Nunca ha dado vida, ¿verdad? Estoy yo confundido Con una vida es imposible Ya, yo también pienso que es imposible Sinceramente Es que es muy difícil ¿Pero qué hago, tío? A ver ¿Me puede salir algo tocho en la tienda? No sé Incluso en la sala de tesoro Zodiac No te suicides Hostia Pero es que entonces ¿Qué hago, tío? No puedo hacer ningún final Yo he venido aquí a hacer logros Sinceramente Entrada, jugo Lo que ahora tiene la peculiaridad Solo pillas con la zona azul o negro Pero, tío, es que Tenía que haber pillado el camión con Ception Podría tener perfectamente ahora un... De hecho ¿Qué te has pillado el final para comer? Nada, un Poké Un Poké Un Poké Esto lo he hecho ya Chicos Yo lo siento mucho Pero yo he venido aquí A completar ese juego Eso me gustó Es que hay que jugarse, tío Esto va a salir muy mal Puedo tanquear un golpe Pero es que en algún momento me va a atrapar Es que es el problema Te voy a dejar atrapar en algún momento Es que no se rica, no gana ¿Qué es esto? Esto es para paliarla Esto es para conseguir la segunda parte del cuchillo, tío No vuelo Soy de Arjuda Soy una puta mierda Bueno, mira Todas las lagrimadones que tengo Eso está bien Pero si me está guardando las cosas de Darjudas como personaje, eh Las lagrimas con el daño que hacen Seguro Seguro que Belzebub no volaría No, porque es una transformación Quita, quita, mamá Quita, 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 quita Isaac ¡Oh, los pinchos, mierda! No los he visto, tío No me he dado cuenta No me he dado cuenta los pinchos He hecho como si no estuviesen ahí Estoy muerto, estoy muerto No me he dado cuenta Que estaban ahí los pinchos Voy a morir Voy a morir además como un puto cerdo No me he dado cuenta los pinchos Tío No me he dado cuenta los pinchos No me he dennis No me he dado cuenta el tiempo No me he dado cuenta lasショー No me he dado cuenta los pinchos No me he dado cuenta los pinchos Que la gente va que se espera Que la gente va quesquare No me he dámas Yo me lo que enfrá No me he dado cuenta el último Vale, ya está aquí mi comida Ahora vengo Ya me he desconcentrado Luego como cuando acabe el ram Porque ahora mismo no puedo pararme aquí Aquí no había nada más Que yo pudiese rollo A ver Es como no puedo coger nada igual Pues es tontería Así que me voy a necrópolis y pista Bueno, espérate Que todavía puedo intentar una cosa No, no me ha salido suficiente Ayuda, no veo nada Como no ves nada Ah, vale, vale No, Curse of the Blind No, puto Uf, voy jodidísimo, eh Pero que muy jodido El Money Wall of Power es de puta madre Sinceramente Pero Vamos a intentar coger algo de la tienda Algún así Es que no sé qué hay Cain's Mother Cain's Mother Es una puta mierda Voy a comprarme el item Que puede salir mal, ¿verdad? Ah, de hecho no lo voy a coger Porque pueden salir muchas cosas mal De hecho Es que no voy a poder hacer más pactos A ver, da igual No necesariamente requiero hacer pactos ya Porque voy bastante fuerte Como para que me haga falta hacer pactos Pero ¡Hostia! Da igual Porque es que no voy a ver lo que hay Así que da igual Eh, primera vez que veo a este jefe Me va a matar 100% seguro Me va a matar Es que no sé lo que hace Desde luego Dar vuelta no creo que sea lo que hace Matarme Vale Le aguanto tres golpes Vamos a intentar mejorarnos un poco A lo mejor no me Debería haber cogido las llaves tan rápido No sé, tío No sé qué debería haber hecho Y qué no, sinceramente Que soy tonto Que soy tonto Y toda esa vida Que no puedo cogerme Es que es acojonante, tío ¿Volsofers? ¿Te imaginas? ¿Cuál es el plan? Ah, que hay un bicho, coño No me había dado cuenta Todo eso, ¿sabes? Midnight snack En fin, I guess Está bien, supongo No sé Es algo de vida más O sea que Vamos a reventar cosas Necesito vida, sí o sí Increíble Star para el boss Pero para qué voy a tirar De stars al boss Si no quiero cargármelo Coño, hablas De devil, vale De devil me gusta más El chat me está ocupando Mucha pantalla, ¿no? No, no Yo lo veo bien Bueno, quizá el mapa Sobra, ¿no? Que lo ocupe Podemos quitar un poquito De chat para que no ocupe El mapa Ahí está bien, ¿no? Rollo ¿Lo veis mejor así? Por encima de los ítems Tampoco me parece muy tocho No sé Yo lo veo bien Usan mucha pantalla Para el chat Bueno, ya lo iré mirando Si eso en el futuro Necesito Es que tampoco me quiero gastar Todas las bombas, tío Ojo, ¿eh? Ojo el arcade Dame vida Dame vida, por favor No me das vida Porque me cago Este pavo Daba baterías No me acuerdo Sí, daba mini baterías De igual Voy a reventar a todo el mundo Paso Me viene mejor el money Money igual stats ¡Olé! Buah, tengo un buen dañazo Lo único que no tengo Es vida Si es que es lo que me falta La vida, tío A ver, esto es más o menos gratis Si me pongo aquí, me ve No, solo si no hay mierdas por medio Segundito Sigo mirando whatsapp No por nada Sino porque estoy viendo A qué hora vamos a quedar Pues nada Habrá que ir a por el jefe ya A ver, tengo varios golpes Imagino que me los puedo cargar A ver, qué tal Vale Vale, bien Ahora bien Esto es el piso Adicional de esto Bueno, sea lo que sea Me lo pillo Matchbook ¡Oh! ¡Y es que puedo hacer pacto! Voy a hacer un pacto al azar Me da igual No debería, en verdad No debería hacer un pacto al azar Voy muy bien de stats No voy a No voy a jugármela Voy bien de vida Vamos a seguir con la vida Como la tenemos Que está bien No vamos a arriesgar la vida Para nada Creo que es lo más inteligente Sinceramente Perks Prefiero llevarme de D-ball No, Perks está mejor Contra Witness Voy nerviosillo, amigos Vale, bien Worth Worth ele ¿Se viene la victoria, amigo? ¿Se viene o no se viene? Hostia, que sí se viene No me ha dado nada Da Vinky, tío Da Vinky Lo de volar es absurdamente bueno Vale, me voy a joder Obviamente el Mitre Con la de corazones Que me están saliendo Ya está, ya he ganado Ya he ganado El Mitre, pero vaya Del trionazo Va solo esto, amigos GG Ese está Ese está viniendo el GG Ahora no me ha salido Un corazón más Es que verás tú Eh, perdón Pero ya está bien, ¿no? La broma esta Esto coño Nunca sé que hace esto Ah Cosas No sé Jera Ojo Jera, eh No, yo creo que Perks Es mucho mejor Porque básicamente Perks es que lo voy a usar Para el final Para el endgame Aquí a ver si hay algo interesante Obviamente me cojo esto Me cojo esto Y me guardo la batería Para luego Ojo el piggy bank, eh Nada, pero no le voy a sacar Tanto provecho ya No pasa nada ¿Qué hacía el Mitre? El Mitre hace que cada vez Que te va a salir un corazón rojo Tienes un 50% de probabilidad De que sea azul En lugar de rojo Y me estaban saliendo antes Un montón de corazones rojos Ahora no sé por qué Ya no Pero bueno Eh, buah El pacto del diablo De este piso va a ser brutal Ah, pero ya le toca a mamá No tengo nada para De transportarme fuera, ¿no? Tampoco voy a poder Abusar tanto del pacto Copón, qué bueno Sí, es bastante bueno Tiendo en cuenta Que no puedo conseguir Corazones rojos Es bastante bueno Así que antes los necesito Ah, no puedo entrar ahí Los portales los movieron Aquí, ¿no? Parece ser A ver, tengo de sobra O así que antes Lo hemos cogido ya todo Casi todo Bien Vale De puta madre Bien oportuno Sí, 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 sí Súper bien, súper bien Menos mal Aquí incluso puedo permitirme Hacer algún pacto Si es bueno Rollo Full guppy O alguna mierda así Rara tocha, ¿sabes? Bueno, esto lo vamos a reventar Obviamente porque Da corazones O dinero Que también me viene bien Es daño al fin y al cabo Lo de volar se nota muchísimo Es que lo de volar En este juego, tío Siempre lo digo Es súper, súper, súper bueno ¡Hostia! No me acordaba Está fuerte la amiga, ¿eh? Está fuerte la mamá esta Pero esta es la mamá general ¿O es solo la mamá de necrópolis? Es que ahora no lo sé, sinceramente Supongo que es solo la mamá de necrópolis, ¿no? Del mausoleo Eh, cuántos corazones azules, ¿no? Todo eso de corazones azules me ha soltado Todo eso, vamos Hostia, pues bien Porque es un ítem gratis O sea, que de puta madre Eh, perdón No es broma Esto acaba de ocurrir Hostia, qué buenos los portales, chaval Corazón, es facilísimo Vale, se viene Yo creo que este es el ran, ¿eh? Spider bite y ocular Sí, sí, sí Es que vaya, vaya con bazo Todo oscuro O sea, ha desaparecido la sala del demonio, ¿no? O sea, que he hecho bien hacer el pacto antes Seguimos guardando ¿Está mejor la alma o solo? Vale, menos mal Seguimos guardando El perks Porque el perks es básicamente para The Witness Yo digo, ¿te mata? ¿Quién The Witness? No lo sé, puede ser, tío Necesito acumular la mayor vida posible Y esperemos que no me mate Tiene muchísima vida The Witness Creo que tenía 2.500 por fase O alguna mierda rara Bueno, ya, a ver si ya no me hacen falta más Pero vale Ah, pues muy bien Pero bueno, como lo de volar es la polla Está, ¿no? Sacan mierda rara No sé si entrar ahí Yo creo que no Hostia, no sé cuánta ya tengo Yo creo que ya no me renta entrar a nada Que no sé que me vaya a dar vida 100% Y ahí, bueno Es que me va a hacer algo de daño Mira, perfecto Edible, guay Pero no me... No me renta Vamos directamente por el jefe ¿Cuál saldrá? Otra vez aquí Mira, qué loso este Yo creo que ahora debería ser más fácil que antes Que te pongan ¿Dónde van a caer los ataques? Es bastante bueno Uh, se lía Que no me puedo mover apenas Dios, me movía súper lento Algo me estaba atrayendo Creo que era él, ¿no? Que estaba como chupando Vale No sé si haré pacto Bueno, vamos a cogerlo No lo voy a rolear Yo creo que me viene bien Son stats al fin y al cabo No tengo ni puta idea que es eso Así que no me voy a coger Y el Little Brinson no me voy a coger Porque me parece overkill ¿Qué hace Perks? Perks, en una batería atrás Da igual, de igual No voy a seguir roleando No voy a pillar Es que no voy a hacer pacto No tengo suficiente vida Como para jugármelo Perks hace que Todo lo que iba a hacerme uno de daño Me haga uno O sea, me haga medio En lugar de uno Y como en este piso Todo hace uno de daño El jefe y tal también Uy, de puta madre Pues básicamente pasa a hacerme en medio Y me viene de puta madre Porque De manera efectiva Me estoy duplicando los golpes Que me puede dar Antes de matarme Y eso, obviamente Lo necesito Porque es la primera vez Que me voy a pegar contra este jefe No sé si ha cambiado algo Con respecto a cuando era Solo The Witness En Repentance Entonces No puedo ir tampoco Muy de loco Hay que ir con mucho cuidado ¿Me han dado? ¿Ha sido de Evil Page esta? Es que no se me han dado Sinceramente Voy a hacer por una sala Exacto Bueno, pues se viene Mother Ah, no le veo la vida Pues muy bien Hostia, vaya lío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dios Vale, ya me ha quitado El... Buah Ya me he cargado la primera fase La madre que me puto parió Hostia No le veo la misma Así aquí No le veo la Superman ¿Qué dices? No le veo la época No le veo la escuela Nun le veo la misma No le veo la misma No me vayas a matar No me vayas a matar, por Dios Tiene que estar casi por morir, eh Esto con Delos tiene que ser puto horrible Tú muerto Dios, no me ha hecho daño ahí, pobre de milagro Puede morirse ya, gracias No se muere, tío, ¿cuánta vida tiene? Ya está, por fin creo Dios Menos mal que he guardado perks Aquel dama, Jacob y Esau, Isaac's Awakening Sin double A Strange Door ¿Cómo que a Strange Door? Escúchame, eso me interesa, Strange Door Ver todos los logros Strange Door, va la madre que me parió cuantos logros hay Strange Door, nuevo logro Gehama, Gehenna De la otra, todo lo posible, mausoleo, vale Soul Locket, no sé qué Aquel dama, completa el cuerpo con Judas Ah, lo he hecho con Judas, claro, no con Isaac Isaac's Awakening Desbloquea Un nuevo desafío Es un desafío nuevo Sin double, un nuevo desafío Ah, el Princeton Bombs la desbloqueé antes Matando Vale, ya sé cuáles son los Princeton Bombs, fácil Strange Door Where could it let, 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 tú Ese es el nuevo ending, ¿verdad? Uf, directo para YouTube Además del tirón que va directo para YouTube Pero vamos del tirón, vamos a entrar como hay que entrar a los sitios Y para adentro Eh, ending nuevo Isaac, what are you drawing? Isaac, let me see Give it to me, now This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, no, mom, I just... After all I've done for you This is how you view me You think I'm a monster, Isaac I'll show you a monster No, mom, mom, please You are just like your father I can't even look at you How could you? You are just like him Oh, yeah Canción Isaac hablando, eh Me ha dejado loco No esperaba la voz Decimos cómo sacar lo trending No, no me lo digáis No me lo digáis No me lo digáis It's door esa Que ha salido Qué cojones Mira, Daniel Daniel es la La mujer Daniel y Allison La mujer y la hija De Edmund, creo Yo tampoco me esperaba Cinemática con voce Strange door Has a pier in the depths O sea que Al otro ending No se va por In the depths Vale, 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 vale En las profundidades, ojo Vale Está bien saberlo Ay, mi fufito Qué guapo, eh Ay, qué chiquito, eh Mi niño Dios Lo vamos a dejar aquí, eh No, no voy a jugar a otra room Porque estoy tensísimo ¿Cuánto llevamos directo yo? Tres horas y media Igualmente ha estado bien Es que quiero comer Es súper tarde Pero tengo que almorzar Y voy a quedar para tomar un café a las seis Me tengo que duchar Si me da tiempo Estaría increíble hacer ejercicio Pero bueno, no se me va a dar tiempo Vale, el otro El otro ending es porque a mí es normal Bien Me gusta saber eso Porque estoy un poco hasta los cojones De la zona nueva Me están destruyendo Pero, eh En el directo de mañana Esta noche no creo que haga directo Voy a volver otra vez cansado Y llego, me apetece ver cosas y tal Además hemos hecho un directo largo hoy Eh, subiré este run Cortado Para quitar la parte en la que voy a por la comida Subiré este run a A YouTube, ¿vale? Por si lo queréis ver Los que no os haya dado tiempo a verlo entero Así que los subiré y tal Bastante guay Bastante guay Bastante guay el ending Eh, muy contento, tío Qué puto juegazo Qué puto juegazo Edmund Bueno, Edmund Y todo el equipo de Nicalis Cómo lo han dejado de esto Si Tyron Rodríguez no fuese un hijo De la grandísima puta Acosador de trabajadores racistas Misoginos Eh Me comería también los huevos Pero se los comeré simplemente a Edmund Y ya está ¿Cómo a qué hora será el próximo directo? No lo sabes No lo sé Probablemente a la misma que este Que 11 de la mañana Ador Española o así Es que Ah no, mañana no puedo hacer directo por la mañana Porque mañana he quedado para comer pronto Entonces mañana no va a haber directo Ya veremos que Si hay algo Mañana por la tarde-noche ¿Vale? Pero mañana por la mañana No va a haber directo Igual que hoy Así que si eso Nos veremos otra vez el domingo Porque hoy es viernes El domingo por la tarde Hay directo seguro Seguro, seguro, seguro Yo creo que el domingo por la tarde Habrá directo seguro Ya veremos Extending te gustó No te imaginas el otro Buah, pues tengo muchas ganas de ver otro Eh, nada Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo Ha estado súper bien Nos vemos en el siguiente Y los que queráis ver el vídeo de YouTube De este ram otra vez resubido Pues lo tendréis ahí ¡Hasta luego!